Enfrente de una botella Lloraba en silencio mi amargo dolor Pensaba olvidar con ella Todos los recuerdos de tu gran amor Me paso las noches en vela Me invade el Ipsom y no puedo dormir Llegan a mi los recuerdos De las lindas noches que fuiste a mi No te olvidaré corazón No te dejaré de adorar Porque no es tan fácil dejarte de amar No renunciaré a tu querer Aunque de otros seas la mujer Sé que con mi vida lo voy a pagar Sabías que ya eras mía Tu amor me pertenecía Y te casaste con él En cambio yo sé que ahora En sus brazos por mi lloras Que me extrañas mucho Y que quieres volver No te olvidaré corazón No te dejaré de adorar Porque no es tan fácil Dejarte de amar No renunciaré a tu querer Aunque de otros seas la mujer Sé que con mi vida Lo voy a pagar No te dejaré de adorar Como te dejaré de adorar Gracias.